Nuestro planeta Tierra atesora una enorme biodiversidad. Su conservación es una cuestión científica, pero también política, económica o cultural, ya que utilizamos sus recursos, por ejemplo, para nuestra salud o nuestra alimentación. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, tiene en cuenta todas estas cuestiones. Su tercer objetivo, junto con la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad, se refiere al acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, ABS por sus siglas en inglés. Su finalidad es garantizar una relación equilibrada y transparente entre los proveedores y los usuarios de la biodiversidad. El ABS no solo se refiere a los recursos genéticos, sino también a los conocimientos tradicionales asociados a ellos. Es un reconocimiento de la contribución de las poblaciones locales al conocimiento y la gestión de la biodiversidad. El Protocolo de Nagoya, adoptado en 2010 y en vigor desde octubre de 2014, especifica la aplicación del ABS por parte de los estados. Cada estado es soberano sobre sus recursos genéticos, ya sean de su fauna, flora o microorganismos. Pongamos un ejemplo. Flora y su equipo tienen que recolectar una planta de un país como parte de su investigación sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad de los bosques tropicales. Para ello, tendrán que respetar dos procedimientos principales. El CFP, consentimiento fundamentado previo, y las CMA, condiciones mutuamente acordadas. El CFP es el consentimiento del país proveedor para acceder al recurso o de las comunidades locales para acceder a los conocimientos tradicionales asociados. Las CMA son las condiciones acordadas para la utilización del material o los conocimientos, así como para la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de dicho uso. Esta participación puede ser monetaria o no. En el caso de la investigación, la participación suele adoptar la forma de colaboraciones científicas, desarrollo de capacidades o acceso a bases de datos relacionadas con el estudio y la conservación de la biodiversidad. La obtención del CFP y la CMA satisfará la llamada obligación de diligencia debida en el país donde se utilicen los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales asociados. Los países que son parte del Protocolo de Nagoya deben asegurarse de que dicho uso sea conforme a las leyes ABS del país de origen. La Unión Europea tiene su propio mecanismo de control. En Francia, la declaración se hace en la plataforma del Ministerio de Investigación. Reconozcámoslo. Aunque el principio ABS es sencillo, aplicar los procedimientos no siempre lo es. La legislación difiere de un país a otro. Y además existen casos especiales, como los recursos genéticos humanos o los cultivos para la alimentación y la agricultura. Lo mejor es informarse antes de empezar a investigar. El Centro de Intercambio de Información sobre ABS identifica las medidas adoptadas en este ámbito por los estados. En Francia, las páginas web de los Ministerios de Investigación y Medio Ambiente informan al respecto. Las delegaciones regionales y los representantes del IRD en el extranjero y en el exterior le prestarán un apoyo sobre el terreno. La Intranet del IRD ofrece información sobre los procedimientos a seguir y el Comité de Nagoya del IRD le ayudará a analizar su proyecto y a realizar los trámites relativos al ABS. Respetar el contenido y forma del Protocolo de Nagoya pasa por desarrollar prácticas y colaboraciones de investigación más justas, teniendo en cuenta los derechos y deberes de todas las partes interesadas. Significa contribuir a convertir el conocimiento y la biodiversidad en bienes comunes. Gracias. 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 Gracias.